¡Aullante Puy! Rico Morales Arraspado Arraspado Gracias por seguir conectados a la señal de Somos Televisión y de la 93.5 Soy Gerardo José Oviedo El tema de hoy, bueno, el tema de hoy empezó, era en el segundo día, ya no es tercer día, ya vamos a otra cosa Entonces, eliminado las contrataciones colectivas tácitamente De hecho, de hecho Mano de Derecho De hecho, mano de Derecho Ah, ok, de hecho, mano de Derecho Si usted tiene contratación colectiva, búsquela Por lo menos las cláusulas salariales Y la monta Escanela, guárdela, porque Te recuerdo Sí, sí, porque Ha fallecido cristianamente Mira, y hay que ser responsable en esto Por lo menos las cláusulas salariales Claro Están, hoy están Lo dicen los dos abogados laborales Están de facto, de facto No, yo lo puedo decir con toda la responsabilidad del mundo Donde me lleven yo lo voy a decir Las cláusulas salariales están derogadas de facto Claro Están derogadas de facto Con toda la responsabilidad del mundo Me busquen donde sea Hay otras cláusulas Que no hay que regalar eso Por ejemplo, si tienes una cláusula Como hablaba Adrián De tantos días de vacaciones De beneficio Esas quedan igual Porque no O sea, es cuestión de ¿Cómo te digo? Sí, pero no se acaba Que el supervisor quinto Del Ministerio de Educación Gana como el obrero Que el comandante de la policía Gana como el policía raso No sé Bueno, es que auto No, no, el comandante no Porque él lo paga el Ministerio de la Defensa Pero el segundo, el tercero abajo ¿Qué hacen? Sí, mucho, mucho Los comisionados ¿Comisionados generales que se llama, compadre? Los comisionados Muchos comisionados No, y ganaban bien, chicos Yo digo que ganaban bien los policías Porque hasta les dio En gestión reciente Para tener una tienda de música En el Zambil Pero bueno Bueno, mira Yo te voy a decir una cosa Yo aquí me hago una pregunta ¿Una general del ejército Le habrán depositado su semana? ¿A un magistrado del TCJ Le depositaron su semana? Vamos a revisar la cuenta de Twitter De Michael Moreno A ver si lo pones Le depositaron su semana Cumplió con recibir su semana De 442.50 bolívares miserables Que no se alcanzan para nada Me imagino yo Ya, ya, ya O sea, yo entiendo Tu vehemencia Pero 442 Oye, dijiste que alcanzaba para Dos cartones de huevo De un kilo de queso Tú no te comes eso En una semana, chicos Dos días más o menos No, mentira Yo, de verdad Yo me puedo comer No, una familia no se come No, una familia se come eso Aguanta Me imagino El ministro de Economía Cobraría sus 442.50 El alcalde Por cierto Por cierto Que conversaba Y próximamente Lo tendremos acá Al economista Tony Bosa Forma parte del equipo Que ha diseñado este plan Y me comentaba Que parte De la propuesta Viene con que Todos los procesos Administrativos Sean online Todos Para tratar De disminuir La corrupción Toda medida Que sea buena Y que busque Mejorar Obviamente De entrada Y que apoyarla Hay que ver la efectividad La resistencia Tendrá el mismo gobierno Ah, bueno Pero ya es un problema De ellos O sea, es un asunto Que los ciudadanos Como que no tenemos Que ver con eso Estamos afectados Nada más Más no tenemos La estructura Del infogobierno A mí Yo soy Me pasa que la gente Dice Bueno, tú hablo Para ti Para también Me parece bueno Lo del infogobierno Me parece bueno El infogobierno Este Disminuye Eso te ayudaría A rebanar Y a bajar El aparato Vamos a empezar Detecto Buen día Si un patrón No tiene Plata Con que pagar A sus empleados Y quita un préstamo A un banco El banco Tiene que asumir Los gastos No No, no, no La obligación Es del patrón Es del privado Buenos días Una pregunta ¿Cómo Haríamos Lo que trabajamos En la construcción Como obreros Con contratistas Y nos despidieron Por no pagar El nuevo salario Quedan en igual condición Acuérdate que siempre La parte de la construcción Ellos tienen sus sindicatos Y tienen ¿Cómo es que se llama la palabra? Siempre estaría con el término Cuando son Se unen varios sindicatos Tienen una federación Entonces a veces Un convenio De un sindicato De la construcción Que sea bonito Beneficia a todos Se hace como extensivo Hay que ver Que discutan una Hay que ver Que discutan una Y se agarra Revisan con su sindicato Con su federación Eso es lo mejor Buenos días Será que La Zunde Visite La gente Se está quejando Por la de la Yacambú Vale Buen día Gerardo La línea De Urdaneta Aumenta el pasaje semanal Y nadie Le pone un parado Por cierto El Banco de Venezuela Debería poner bastantes puntos En el terminal Puntos de ventas Increíble La mafia Y el efectivo ahí Terrible Por mucho esfuerzo Que hagan Bueno Seguimos mensaje En San Lorenzo El negocio Yo no puedo a los nombres ¿Vale? Ustedes quieren que me cierren Que hay Todos tigres aquí Me van a cerrar a mí No puedo a estos nombres Así no Están especulando Pero no es Derecho a la defensa De la gente también Amigo El alcalde ¿Será que no pasa Por la vía A Mercabar? Hay unos inmensos huecos Al menos Alfredo los tapaba Que le echo un cuento Y por este tema Lo han preguntado A veces Tú lo conoces Yo lo conozco perfectamente Esos huecos Son De Hidrolara De hecho La vez pasada Que estuvo La gente de Hidrolara Aquí La gente de Mercabar Pidió a Hidrolara Que taparan el hueco ¿Qué pasa? Alfredo ya nos vamos Y así tranquilo No es que Alfredo los tapaba Sino que en aquel momento Se entendía El que estaba Presidente de Mercabar Había sido presidente De Hidrolara Y él sabía Lo que tenía que hacer Y logró que taparan los huecos Tampoco es que Alfredo el plan Cuento no es así Pero No sé Será que No hay comunicación La gente de Hidrolara Se le olvidó Tapar el hueco Si no se comunica El propio gobierno Que queda para los demás Bueno Tenemos que ir a la pausa Si no le así Le van una bursita Aquí en el hombro Ya venimos Ahí está la gran sabana Con sus techos vegetales Levanten por malas Piales Y vive